Va a hablar sobre Maruela Pereira, ya se han dicho algunas palabras sobre ella, esa algecireña que está conociendo hoy algeciras por primera vez. Una persona, no voy a decir nada de ella porque sé que luego van a hablar extensivamente, en largo y en medio, sobre su trabajo, sobre su vocación, sobre su vida. Pero sí que quiero mencionar que ha hecho una labor completamente admirable, su honor le lleva a su vida dedicándose al cuidado de los pobres, entre los pobres y los más desvalidos entre los dependientes. Así que, condejo como un día. Gracias. Bueno, muchas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Yo después de oír a mi sobrina, un clave muy emotiva. Pero bueno, en primer lugar, doy buenas tardes a las autoridades, a todos los que hay aquí. Y en primer lugar, dar las gracias a todos los que han hecho posible este evento, porque me han dado la posibilidad, además de existir a este homenaje a mi padre y a sus compañeros, pues de conocer la ciudad donde yo he nacido. He nacido aquí en el 36 y luego, por circunstancias adversas de la guerra, de la vida, pues hemos tenido que marcharnos a Galicia y allí hemos estado hasta ahora. Y el venir aquí a Ejecidas, pues para mí es una alegría muy grande de conocer la ciudad, la ciudad natal. Muchas gracias. Antonio Idemelo nos dice que un maestro se dirige a una trabajadora social y le dice Me temo que estás haciendo más mal que bien. ¿Y por qué? Porque únicamente subrayas uno de los dos imperativos de la justicia. A saber, pues, que los pobres tienen derecho al pan. Bueno, ¿y cuál es el otro? Que los pobres tienen derecho a la belleza. Realmente aquí ahora podemos gozar de este imperativo de la justicia, la belleza. Santo Tomás dijo que son bellas las cosas que, vistas, aclaran, engrandecen el espíritu, que es una luz que resplandece sobre un bien. Y aquí nos encontramos con la belleza de esta sala, esta armonía, belleza, el tesón de José Regueira y Gaspar, que han puesto su inteligencia y su voluntad para esclarecer el asunto de la tragedia de los barcos, San Fausto y Com, y dar a conocer la realidad de este lamentable suceso. Belleza es también la de Pedro Castilla en divulgar este valioso fruto que ha ratificado y avalado el señor José Antonio Hernández. Y belleza, pues, esta reunión de personas que nos encontramos aquí para celebrar un honor recuperado que, como hermosamente acaban de decir Angelines, ilumina mar y cielo. Solemos decir, qué bonito, qué precioso, realmente es bello, produce alegría, produce entusiasmo. Así lo estarán disfrutando en el cielo mi padre y sus compañeros, porque nos hemos dado cuenta del mal que les hicimos, o que les hicieron, y les devolvemos su dignidad. Y también a todos los familiares, porque el sufrimiento padecido en la pérdida de estos seres queridos, añadiendo en su guía la falsedad de la causa, y la situación en que quedaron, tienen ahora su premio y también se gozarán de vernos aquí. Nos unimos a esta alegría y les pedimos que intercedan ante Dios para que todos nosotros sepamos soltar amarras, dejar todos los lastres que nos hacen daño y amargan nuestra existencia y la de quienes nos rodean, que nos ayuden a tirar por la borda los propios demonios, a perdonarse y a ser en perdonar, que estén a nuestro lado para navegar por océanos de paz y felicidad. Esto lo pone, lo escribe Pedro en soltar amarras, lo encontrarán ustedes en las últimas páginas del libro, y a unar fuerzas para colaborar fraternalmente a que desaparezca toda injusticia y todo aquello que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas. El soltar amarras nos puede llevar a ser canales de paz y de verdad, y esto es hermoso, esto es bello, y a velar para que estos canales no queden nunca embojados por el egoísmo. Esto es hermoso, es bello. Esto ayuda a engolfarse en la bondad de Dios y tener el alma siempre abierta es belleza. Es poner a Jesucristo en las entrañas de la sociedad, y esto nos hace libres, y deja tras nosotros una estela, una fuente de alegría y entusiasmo que despierta ilusión en el espíritu humano y ayuda a los demás a ser íntegros. José María Pemán dice que hay un goce de hacer el bien por solo el goce de hacerlo, y que el que siembra este suelo de rosales, poesías, y el que dan sus hermanos rosas de consejos sanos, todo el bueno que necesitan, y palabras de la rosas, siempre les queda en las manos algún perfume de rosas. Pues este perfume de rosas que está en las manos de Regueira, de Gaspar, de Pedro, de todos, de mis sobrinas, que conozco su integridad y su rectitud en la vida. Y de todos los que estamos aquí reunidos, porque todos hemos de librar para que triunfe siempre la verdad y el bien de las personas. Que triunfe Jesucristo en cada uno, que murió justamente por salvar la dignidad de todo hombre. Pues a todos muchísimas gracias, y que el Señor nos bendiga, y que les bendiga a todos ustedes, y nos ayude a vivir con esta integridad, y a dejar una estela de bondad y de paz tras nuestro camino. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!